Bienvenidos al primer baraje del día, ustedes saben que los viernes aquí se baraja más del usual y vamos a jugar ¿Qué harías si? ¿Dónde planteamos situaciones hipotéticas y debemos de decir ¿Qué haríamos si estuviéramos en esa posición? Por ejemplo, la primera dice ¿Qué tú harías si descubres que tu hija mayor de edad, que le va muy bien económicamente, es porque tiene un OnlyFans? Está bien, cada quien es mayor y sabe lo que le conviene y lo que no, ella es mayor de edad, esa es su vida Yo no pudiera hacer nada, pero si yo le dijera, o sea, lo que tú estás haciendo ahí, no lo vas a poder echar para atrás y le hablo de Mía Califa, le digo, mira Mía Califa, como quiere, que se borre todo y ella lo que duró fueron tres meses grabando pero son tres meses que duraron toda una eternidad Hablando de la materialita Entonces realmente Yo la siento, yo le digo, óyeme lo que hay Pero, mayor de edad, tú no la puedes prohibir Pero esa es mi hija y mira, después que uno tiene un muchacho nueve meses en la barriga, no te perteneces, ¿verdad? Y después de cierta edad, ellos tienen toda la potestad de hacer lo que quieran Pero hija mía, y ella me va a escuchar Ah, claro, te va a escuchar, pero de ella que haga algo con eso No me escucha Pues eso no es así Eso no es así, seguimos con la segunda Dice aquí, ¿qué tú harías si te ganas la lotería? Y un tío que le va muy mal económicamente te pide ayuda Ese tío no es muy cercano a ti, ¿lo ayudarías? Si no es muy cercano a mí Y hay que ver la cantidad que está pidiendo, porque... Además que estás raro Si no es muy cercano a mí Ay, le va a mal, panda Pero es familia tuya Si no es muy cercano a mí Pero es familia tuya como quiera No es muy cercano a mí, o sea, tú... Lilia no es porque es sangre Pero es que no es muy cercano a ti Pero tú te lo ha encontrado un par de veces y ya Y no es que has compartido mucho contigo No Ahora, si son mis tíos, mis tíos Que yo sí soy cercano con ellos Que son... Tía mía, esa gente Tía chacha Dique que un tío segundo ¿Qué es eso? Si son mis tíos Que debo de par en sintonía Pues sí Si yo tengo dinero Y es una persona que verdaderamente yo sé Que ha tenido una vida bien Que no es sinvergoncería Yo se lo preto Me da pique que me venga a buscar Después cuando sepa que yo me gane la lotería ¿Me da pique? Yo se lo preto, claro que se lo preto ¿Y cómo no se lo voy a prestar? Pero él no dice esa ¿Pero no te va a buscar con tu sepa que tenga la lotería? Pero es un tío lejano Él está pasando por una situación difícil y yo Es un tío lejano Yo le doy algo Yo le ayudo a cargo Yo se lo preto, claro que sí Yo no Es más Y si tengo mucho, mucho dinero Ni siquiera se lo cobro Le digo pangame la mitad cuando tú puedas Y ya Uno no puede ser agarrado Sí, con las cosas Hay que fluir Yo si algo tengo que no ser agarrado Para que el dinero fluya Si yo si algo tengo Perdón Perdón Si algo tengo es que no soy agarrado Con nada Yo no te dije que tú eres agarrado A nadie Con nada Así que mucho cuidado Oye, pero ¿y este tipo? Dejame aquí en evidencia Aquí en este programa Y que yo se agarrado Yo estaba hablando de ti Cuando yo la vi El mundo gira alrededor tuyo No, tú te dices eso Mira de verdad producción Yo me voy Porque yo Yo me voy de aquí Viene loca Ay, de verdad A mí me encanta A mí no Dale con la tercera Dice ¿Qué tú harías si tu pareja te regala un carro? El mismo día que pensabas terminar la relación Yo cojo y digo Ay amigo ¿Tú sabes que tú no vas a funcionar? ¿Por qué te montan en el carro? No, yo se lo digo Yo le digo Mira, tenemos una llamada Una llamada Hola Tú tienes que mejorar tú En la segunda participación del día Dani Con nosotros Gracias Graciela por la contabilidad Adelante Desde hace tres días Que me llevaste la contabilidad Mi amor Y mira Dinámica que me ha gustado La seguir haciendo Adelante Dani Panda Yo no quiero echarle leña al fuego Te quiero y te aprecio Pero la gente no puede ser tan agarrada Ay sí Agarradísimo Tú no sabes el día Que una persona te pueda socorrer Tienes que dejar eso Según Graciela Mira Dani La verdad que a mí me encanta Mira yo lo que te voy a decir Si es un tío lejano Que yo nunca veo Que yo qué sé yo qué ¿Por qué? Pero porque es para ayudar Si tienes que conocer a una persona Tú la puedes ayudar solamente Porque te dio pena La situación que está pasando Tú no Tú no Tú no tienes compasión Yo ayudo a personas Yo ayudo a personas Que no conozco A mí cosas así entonces Ah por tu pedido de ese tío Que tiene mucho Familia tuya Y al padrino Gente pero Óyeme una vaina Eso no lo tiene que estar diciendo Pero yo te pregunto Para que yo no soy agarrado ¿Por qué se ha agarrado? Que con la propaganda Que tú ves de ti Con la propaganda Es una llamada El giro El giro El panda agarrado Sí o no Desde Benevisión Para los mundos En el año 1996 El año en el que estamos Con esa música Y en este canal televisivo Estamos aquí en Benevisión Chiqui Digo Chiqui Viviana Gibeli Chiqui Quina delgado Y Daniel Sarkos El agarrado Así mismo Estamos aquí en un debate Y queremos saber Que usted nos llame Y nos diga En base a esa declaración Que dio el panda Si él es agarrado Sí o no Tenemos una llamada Hola Hola chicos ¿Cómo estáis? Hola A tomar por él Por él mismísimo Bueno Yo voy a salir En defensa hoy Del panda Porque además Tenemos una amiga En común Él y yo Y yo sé De primera mano Que él es generoso De corazón Gracias 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 No porque Es contigo que cuento Porque Graciela me da una propaganda Que ella quiere Que yo me quede solo La vida entera Hablando en serio Gracias Tomar por culo Te queremos Yo sé que tú eres una persona Muy generosa Y yo sé Pero deja que te la digan Concho Y yo sé Que si yo necesito algo Algún día Tú me socorre Tenemos Tenemos otra opción O tenemos otra llamada Tenemos una llamada Hola What the furfer What the furfer Feliz viernes Que sea Claro que sí A mi familia pasó Que se ayudaron Personas lejanas Y vieron la espalda En el momento Que uno malo Necesito Entonces no No todo el mundo Por más familia Que sea Que uno le puede dar ayuda Aunque uno pueda hacerlo Claro que sí Gracias What the furfer Te quiero Te queremos mil Hello Hola, hola Víctor Por el culo Hola, Víctor Víctor Yo compartí con Víctor ayer ¿Cómo? Claro En el teatro Víctor es fabuloso Víctor, mira You're gonna clean this mess Mira, Víctor ¿Tú sientes que el pan De agarrado o qué? Mira, yo voy a decir dos cosas Primero Yo dependiendo De las circunstancias En las que yo me encuentre Yo ayudo a una persona Que a un tío, primo Lo que sea Dependiendo Como yo me encuentre Si yo tomo la posibilidad De poder darle lo cuarto Yo se lo doy Si tú tienes Y te ganaste a la lotería ¿Cómo no se lo voy a dar? Y me olvido Que un tío mío Y yo digo Que esta fue la acción Benéfica del mes Del año, del siglo No sé Y ya lo hice Ahora bien Yo no digo Que el panda se haya agarrado Pero caro sí es Ay, Dios mío Víctor Pero por Dios Mentira, panda Tú eres una persona maravillosa Mira, vamos a seguir Con la dinámica Porque qué giro Me tienen cansado Con los giros ya ¿Qué harías? No No dijimos lo del carro Yo termino Y no acepto el carro Le digo Mira, en verdad Yo quería hablar contigo Realmente tú no estás funcionando Te agradezco mucho El gesto del carro Pero lamentablemente No lo voy a tomar Porque no me voy a sentir Comprometido Porque tú compraste un carro Para a los tres meses Votarte Entonces Yo lo que le diría es Yo creo que tú tienes que mejorar Tu asertividad Un carro no va a arreglar eso Porque tú y yo Obviamente Notamos bien ¿Me entiendes? Exactamente Entonces gracias Pero yo no Voy a coger Te lo agradezco Pero no Bueno, ahí dice que un regalo Como es un regalo Es algo que él me quiso regalar a mí Yo lo cojo Y ahí no especifica Que tenemos un problema de relación Solamente dice Que tú ese día decidiste Terminar la relación Entonces tú vas a terminar con él Y tu carro Yo cojo mi carro Y digo Bye, bye Me fui Pero espérate Y si él te dice Devuélveme el carro No, porque es un regalo Y tiene que estar mi nombre Regalo Carro que no tenga mi nombre No lo recibo Si esa es otra gente No te reciben tu carro Con nombre de género Que eso no es suyo Eso no funciona Eso no es suyo Aprendan Tenemos otra Tenemos otra Dice aquí ¿Qué tú harías Si rompes una reliquia En casa de tu suegra Pero nadie se dio cuenta Lo dirías De todos modos Yo lo digo Claro Y qué miedo es Que me van a sumar de una pela Una reliquia Ay, doña Patricia Yo rompí esto Escúzame, de verdad Wow Gran cosa Sí, yo lo digo Yo lo digo Se van aquí ya Y yo le digo Mire Digo, aunque una casa Que yo voy mucho Yo no rompí una reliquia Pero rompí un adorno No dijiste nada Y lo pegué No Está pegado todavía El adorno No se han dado cuenta Como una trabajadora De una trabajadora Digo, hay una evidencia De yo pegándolo Irmán grabó Pero yo la pegué Ay, Dios Como una trabajadora De la casa de mi hermana Que ella rompió unos platos Y ella lo pegó Con unos platos Lo pegó así como con coquín Diablo, Dios mío Y mi hermana lo encontró así Agrietado Y ella doñica esto Y ella doñica esto Dice No, qué raro Qué raro Mira Qué raro Ay, si conoces En la loca Me da un pique Tenemos aquí Sí, qué harías Si te ofrecen un trabajo En el gobierno Que puedes hacer Que puedes hacer muy bien Pero no eres partidaria De ese gobierno El trabajo no tiene que ver con Dime de nuevo Perdóname ¿Qué tú harías Si te ofrecen un trabajo En el gobierno Que tú puedes hacer muy bien Pero no eres partidaria De ese gobierno Mira, yo te voy a decir la verdad Yo entiendo que Hay trabajos Que hay que considerar Muchos factores Antes de tomarlos Porque Si tú tienes toda una vida Intachable Y tú vas a trabajar En algún ministerio público Donde la cosa no te es muy clara O vas a trabajar No necesariamente en el gobierno En cualquier cosa Que pueda manchar Tu reputación Tú tratando de hacer la cosa bien Piénsalo Porque no todo el dinero se gana Exacto Pero si yo lo puedo hacer muy bien Y es un trabajo que ¿Verdad? Lo que me da miedo del gobierno Es que No depende de ti Solamente de tu trabajo Es una red de personas En conjunto Entonces Aunque tú lo estés haciendo bien Tú puedes fallar O sea Te pueden arrastrar Pueden sacarte Para poner a otra persona Eso es verdad Bueno Depende de la situación En la que me veas ¿Qué harías Si tu pareja te dice Que lo ayudas a A encubrir un asesinato? Negativo Positivo Ña Ña Positivo ¿Cómo no? Ña Ña Esa canción Esa canción era heavy ¿Tiene de nuevo? Negativo Positivo Ña Ña ¿Qué harías? ¿Cómo no? Ña Ña ¿Qué harías? Esto es loco De verdad ¿Quién era que estaba esa canción? No me acuerdo Pero eso era una que se llamaba Había un CD Que se llamaba El de Zacate El de Dembow Que se yo Había un CD Que tenía mucho Que tenía La chupadera del Dembow Ay Dios mío La chupadera del Dembow Era que se llamaba Y tenía todas esas cosas La de La filita india ¿Cómo era que se llamaba? Todo el mundo En la fila india Todo el mundo En cuero En la fila india ¿No era que se llamaba? Ah sí Y también la de No peleo por cilantro ancho No peleo por cilantro ancho No peleo por cilantro ancho Y la de Y la de Con todo lo que acá vele Bele 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 ¿Esa es positiva o negativo? Ña 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 O si como no Ña Ña Positivo o negativo Ña 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 Tienes una llamada Se calló esa llamada Ponme ahí Ponme ahí La del cilantro ancho No peleo por cilantro ancho No peleo por cilantro ancho No peleo por cilantro ancho Esa me ha encantado Y después me pone u u Ah entro con la u Entro con la u U U U Señores Pero la verdad Eso no es Nipo Ña 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 Ese video Yo quiero que ustedes lo vean Qué lindo Es precioso Ña Ña Eso me encantaba Míra Entonces qué día si tu pareja te dice que lo ayude a incluir un asesinato negativo positivo yo también se relajo de una vez llama a las autoridades a la autoridad yo no llamo a nadie tú 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 va preso va presa va preso nada yo contigo hello víctor no a quien habla que él está mal ese se tiene que hacer el futuro y dame de volumen entró con la u mira que seguimos dice aquí dice aquí que harías si encuentras un sobre lleno de dinero en la calle y si no hay nadie me lo llevo sobre bebida mujeres corriendo yo quisiera tener energía pero ya no te aguanta mira y coche bomba conchado muy bonita señoras pero yo no conocía el lado de la iglesia ten fe ten fe que linda ten fe me gusta ten fe oye como dice con todo lo que acabele con todo lo que acabele dios es chulo con todo lo que acabele dios es chulo dios me gusta con todo lo que acabele dios es linda con todo lo que acabele ten fe ten fe ten fe ten fe ten fe tenemos una llamada hola oye belen 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 donde nació dios belen 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 cojo que yo no tío me llevo dinero yo me lo escribo jajajaja y esta es mi casa donde se volve la mita ay dios mio gracias el cidade ya las mujeres no se le dice plotar esta canción es a raíz de que en nuestra hora del té vamos a debatir señores hasta aquí el primer baraje del día por ahí venimos con el tú sabías del segmento del pueblo se pendiente porque previene la hora del té quién es coche bomba de verdad me encanta como así como algo como de pirata del caribe no mentira no 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 gracias de verdad mira